Y también estoy orgulloso de mis alumnos que todo está terminando y por todo quiero un fuerte aplauso porque es un día importante para ellos, por favor. Y también estoy orgulloso, por favor. Ya que todas las personas que recorremos en el mundo sabemos que la mejor manera de conocer a un pueblo o una cultura es su autonomía. Y también estoy orgulloso, por favor. Para mi primera promoción, porque hoy día ven coronados con esfuerzos que han hecho día a día hasta lograr el objetivo. Y nosotros como institución nos sentimos bastante orgullosos porque ellos han inaugurado, han estrenado nuestra cocina totalmente equipada con tecnología de público. Agradezco al ingeniero Ana Villena, efectivamente, fue quien empezó con este bonito proyecto. Al chef instructor, al señor Hermógin, quien día a día ha venido trabajando con estos cobros. Señores padres de familia, hoy envío a esta brillante promoción con las capacidades personales, con las capacidades profesionales y con las capacidades empresariales, listos para enfrentar los retos del mercado laboral. Y por qué no decir que cada uno de ellos puedan formar su propia empresa. Quiero también aunarme a los aplausos y pedir a todos los padres de familia acompañarme con un fuerte voto de aplausos para los 16 jóvenes que tienen aquí. Quiero dirigirme también a cada uno de los señores graduados de hoy día y decirles que las puertas de esta gran institución, Instituto Superior Tecnológico Privado, Están abiertas para ustedes, cuando ustedes gusten, toda la plana directiva, toda la plana docente y vuestros compañeros que quieran, los vamos a recibir con los brazos bien abiertos. Muchísimas gracias, señores padres de familia. Permítanme simplemente comunicar este bris y que nos va muy largo, pues asumimos que tenemos una celebración por delante. Y permítanme darles salud y muchos parabienes a esta promoción de jóvenes y talentosos chefs. Salud, señor. Salud. Saludos, chicos. Saludos, chicos. Gracias a las ventilaciones. Saludos, compañeros. Saludos, compañeros. Saludos, compañeros. Saludos, compañeros. Saludos. Saludos, compañeros. 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 ¡Gracias!